En marzo del 2021, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, anunció que se haría una auditoría a todos los decretos otorgados a los inversionistas extranjeros bajo la llamada Ley 22, que ahora está recogida bajo la Ley 60 o el Código de Incentivos. En aquel momento, Cidre prometió que habría mano dura contra los infractores. También prometió cambios a la ley para requerir más inversión en Puerto Rico a cambio de este beneficio. Pero una investigación del Centro de Periodismo Investigativo encontró que dos años después de esas promesas, nada ha ocurrido. La ley sigue sin enmiendas y la auditoría sigue sin finalizar. Y mientras tanto, la pluma de decretos de Ley 22 sigue abierta. En esos dos años, el número de beneficiarios de este incentivo aumentó de 3.146 a 5.010. Esto es casi un 60% de aumento. El gobierno de Puerto Rico también dice que ha cancelado 311 decretos, pero es la misma cifra que da desde agosto del 2022. O sea, hace más de un año que el gobierno no cancela un solo decreto de Ley 22 por incumplimiento. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio estimó una deuda de casi 24 millones, producto de las contribuciones sobre ingresos que no pagaron aquellas personas que tenían el decreto pero lo perdieron. Pero el mismo secretario de Hacienda, Francisco Párez, advirtió que cobrar esta deuda es cuesta arriba. Dijo que le sorprendería que lo recobrado alcance los 3 millones de dólares. Por otro lado, existen al menos 11 casos de beneficiarios de la Ley 22 que mantienen decretos vigentes hoy día, aunque han sido acusados de delito o señalados por irregularidades en el manejo de sus negocios, deudas contributivas y hasta por no recibir en Puerto Rico. Pero la única causa por la cual el gobierno de Puerto Rico ha revocado decretos de Ley 22 es por no entregar un informe anual. El pasado mes de junio, el Internal Revenue Service o el IRS dijo que investigan a casi un centenar de beneficiarios de Ley 22 por posible evasión contributiva y hasta anticiparon la erradicación de cargos a nivel federal. A pesar de todas las fallas sistémicas del incentivo de Ley 22 y los llamados a proveer más garras para fiscalizarlo, ninguno de los proyectos de ley a esos fines ha salido a flote en Puerto Rico. Engavetados en la legislatura hay al menos 7 proyectos, algunos para eliminar el incentivo y otros para aumentar sus requisitos de inversión. Pero están todos durmiendo el sueño de los justos.